El sábado pudimos hacerlo, veníamos postergando la fecha, pero bueno, fijamos para el sábado y realmente se hizo una linda fiesta. Muchas afiliadas, la pasamos muy bien. Y bueno, a veces uno que no tiene mucho tiempo, no hay lugares donde uno pueda divertirse y pasarla lindo, realmente fue una jornada muy linda. No era solamente para afiliadas, sino también para mujeres que simpaticen al partido en general. Sí, realmente era un encuentro totalmente abierto para la que quisiera participar, hubieron sorteos con muy lindos premios y las mamás se fueron muy conformes y muy contentas. Se ve, este último tiempo ha habido un giro dentro de lo que es el partido del MPN, ¿hay más mujeres que están participando? Sí, realmente se puso en actividad, la seccional permanece abierta, y bueno, hay actividades en Neuquén a nivel provincial donde participa la gente que está en la seccional y eso es muy bueno. ¿Y con respecto a los jóvenes también? Con los jóvenes tenemos la mesa provincial de jóvenes, las cuales desde seccional de Plaza Winkel participan tres chicas, que este sábado tienen un encuentro en Aluminé a nivel provincial, y bueno, nuestras chicas seguramente están ahí. ¿Algún mensaje, agradecimiento a quienes participaron, quienes ayudaron a que finalmente se pueda concretar este agasajo? Por supuesto, sí, agradecer primero al Intendente, a Juan Carlos Yanastasio, al Secretario de Gobierno, Gustavo Suárez, los cuales colaboraron, al bloque acá del MPN, mis compañeros Fabián Dolso y Ricardo Genovese, y a la comisión en sí, en las cuales participaron, ayudaron a organizar. Nos fuimos un poco tarde, porque se puso muy linda la fiesta, muy linda, sí. No solamente hubieron sorteos, sino que también comieron cosas ricas. Hicimos una choripaneada, una de las compañeras, Liliana Zúñiga, hizo una torta muy linda para agasajar las madres. Hubieron números que cantaban, bailaban, no, estuvo realmente muy lindo, muy lindo, sí, sí. Hicimos una choripaneada, una de las compañeras,